¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí en otro vídeo pues para informarles acerca de lo que ya muchos seguro han visto que comenzó la recolección de orbes en el evento de leyendas de deus como primer dragón que vamos a poder obtener es el dragón drake y ¿cuáles son las formas? aquí tenemos las cinco formas que será viendo vídeos en el cinema dragón los packs de sobres en el estadio en los adornos en este caso no recomiendo los adornos porque a mí me están cobrando 100 gemas también en la isla quisiera haber hecho el vídeo acá con lo que son ediciones pero ahorita como todos los días me encuentro fuera de casa no tengo mi pc a la mano entonces llegar hasta mi pc sería más o menos en la noche sería subirles el vídeo pues entonces he decidido hacer este vídeo algo improvisado para que despejarles algunas dudas con respecto al cinema dragón recuerden que tengo mi primer vídeo que hice en mi canal fue acerca de cómo ver todos los vídeos entonces por ahí se pueden ayudar en lo que es el pack de cartas he estado comprando algunos packs de cartas a ver probando suerte que quizás en este pack que nos están dando en el de 15 gemas que pues nos toque algunos orbes pero no no me ha pasado no vayas a intentarlo bueno compré tres packs y como no me tocó ninguno pues decidí obviarlo entrego mi otra cuenta y también compré otros tres packs tampoco me salió entonces por tanto descarto que salgan en que podamos obtener algún orbe en estos packs puede el que está ahorita con promoción de gemas imagino que serán en los otros packs y de muy raro como un raro epic y el pack legendario imagino que en ellos sí pero como cuestan cash bueno soy de selección de cada jugador que otro más bueno yo me quedé sin datos por eso no complete de todos los vídeos en el cinema dragón pero ya en otros momentos lo haré porque ya he comprado datos y ahorita como pueden ver me encuentro ahí jugando con datos bien que otro manera más de obtenerlo ya está por respecto al estadio vamos al estadio en la descripción voy a dejar los tiempos de espera va a haber tiempo de espera bastante por si yo recién obtenido al dragón su cubita y pues entonces lo he dejado ahí en la torre nivel hay tiempo son 17 horas pero va a haber bastante tiempo por decir una vez que completen la primera batalla del su cubita van a tener que esperar 8 horas y así 8 horas 8 horas ese es el tiempo constante para el dragón su cubita van a ser 8 horas 8 horas y 8 horas en todo hasta el final en el penúltimo en la penúltima batalla les van a dar un cofre donde van a encontrar el 1 de los orbes y en la última batalla pues van a ser acreedores del dragón ifri en este caso yo también lo voy a ir avanzando poco a poco en realidad ya tengo tres orbes me han dado dos en el lo que es el cine en el cine dragón que le recomiendo bastante y también otro que me dieron en la isla porque como ustedes recordarán yo ya tengo el dragón galleta por lo tanto yo he seguido otra que más le recomiendo el cinema dragón si expriman lo al máximo porque es muy aparte de que nos están dando ítems para el evento de la isla de infierno feliz también este pues nos están dando orbes entonces traten de exprimir al máximo son siete días a ver 15 vídeos cada 12 horas o sea al día son 30 vídeos 30 por 7 ya pues son 210 vídeos entre 5 son 42 42 cofres de oportunidad para que nos pueda salir por los orbes bueno espero no me he equivocado ahí en las matemáticas a ver bueno pues creo que eso sería todo chicos para lo que es los tiempos de espera para el dragón copa luz solar bueno si no tienen al dragón este penumbra ahorita se encuentra en oferta por 325 a ver yo no les recomiendo que hagan este torneo aquellos que no tengan al dragón penumbra porque gastar 325 gemas es bastante entonces bueno les dejo su elección mejor expriman lo al máximo el cine dragón porque recuerden que tienen siete días también para poder conseguir los cinco orbes de color verde imagino que una vez terminado eso aparecerá el otro nuevo dragón y ahí también subiré otro vídeo pues sugiriéndole saber qué hacer por eso en este caso que no es mi sugerencia solamente es bastante sencilla que lo expriman al máximo el cine dragón y ahí intenten obtenerlo bueno chicos eso es todo lo que es mi recomendación para este para este nuevo evento que está paralelo a la isla infierno feliz eso es todo y conmigo será hasta una próxima oportunidad no se olviden de compartir el vídeo o más que todo avisarles a sus amigos que estas estas sugerencias para que no estén perdiendo gemas en vano ahora sí chicos hasta la próxima no se olviden de revisar la descripción que ahí los voy a dejar todos los tiempos de espera detallados quisiera haberles dejado de visiones pero ya les expliqué que me encuentro fuera de casa y estaría llegando en la noche bueno chicos ahora sí quizás algunos ya dirán ya que se vaya de una vez pero bien hasta la próxima